Los niños y los adultos mayores son quienes más sufren de la contaminación que rodea la ciudad de Arrancagua y a las 17 comunas que componen el Valle Central. La zona saturada por contaminación de aire que cubre a la sexta región afecta con mayor fuerza a estos dos grupos de riesgo, los que se hacen cada vez más habituales en los hospitales de la región. Bueno, la población de riesgo en este momento principalmente serían las edades extremas, los niños, los adultos mayores y los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. ¿No es cierto que el producto en parte del frío y también muy importante de la contaminación, principalmente de la combustión, ¿no es cierto?, para la calefacción a leña, están agravando sus enfermedades respiratorias, se están sobreinfectando y están consultando los servicios de urgencia, en los hospitales, hay que reconvertir camas, por ejemplo, para tener más cubo para las infecciones respiratorias. Las principales causas de la contaminación en la zona saturada son combustión a leña, quemas agrícolas, fuentes móviles y solo un 2% las industrias. Actualmente se implementa un plan de descontaminación que si bien permite saber los resultados de manera casi instantánea, no permite, con la misma celeridad, tomar las decisiones, intentando evitar riesgos en los sectores más vulnerables de la población expuestos a estos episodios críticos. Las cifras informadas durante este año indican que en 20 días se ha superado la norma de emisiones permitidas, en los casos más graves se ha dado la alerta ambiental en 5 oportunidades y se han sufrido 3 preemergencias en Rancagua. Mauricio Valderrama, Diario El Rancaguino.